Hola creativos, bienvenidos un día más al rinconcito creativo de Nessie. Hoy como cada viernes os traigo un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo realizar esta simpática funda para el móvil realizada con Fomi o Gomaeva, basada en uno de los personajes de la película de Alicia en el País de la Maravilla, el gato Chesir, que es uno de los personajes que a mí más me gusta. Es muy fácil de hacer y los materiales que vamos a necesitar también son fáciles de encontrar y económicos, así que si quieres saber cómo se hace no te puedes perder el vídeo. Sin más empezamos con el tutorial. Para empezar vamos a medir el contorno y el grosor de nuestro teléfono móvil y vamos a cortar una tira de goma eva de color morado que sea del mismo ancho y dos centímetros más pequeño que el contorno del teléfono. Vamos a proceder a pegar los dos extremos de la tira entre sí con pegamento de cianocrilato. A continuación vamos a coger fil transparente que es el de cocina normal y corriente y vamos a envolver nuestro móvil para prevenir que no se vaya a manchar o estropear lo que realizamos la funda. Vamos a poner la tira que hemos hecho alrededor del móvil, como veis encaja perfectamente y ahora vamos a coger un trozo de goma eva morado. Vamos a poner pegamento de cianocrilato por todo el contorno de la tira y luego vamos a poner sobre el trozo de goma eva y vamos a cortar el contorno de nuestro teléfono. Una vez que tengamos recortada la goma eva vamos a redondear las esquinas con la ayuda de la tijera. Cuando la tengamos perfectamente recortada ya tenemos la base de nuestra funda terminada. Ahora vamos con la decoración. Para decorar la funda me he basado en esta funda de teléfono móvil que vi que me gustó y lo que he hecho para conseguir la plantilla es calcar la imagen desde la pantalla de mi ordenador una vez que la adecue al tamaño de mi móvil. Ahora vamos a pasar la imagen a goma eva morada. Para ello pondré el papel vegetal boca abajo sobre la goma eva y le voy a pasar el mango de las tijeras. Aunque ustedes en cámara no lo veáis bien porque la goma eva es oscura y el lápiz es claro pero sí que se aprecia el contorno del gato y podemos recortarlo con facilidad. Una vez tengamos recortada toda la silueta en el color morado vamos a repetir el mismo procedimiento sobre goma eva rosa y también vamos a coger y vamos a calcar el contorno de la silueta morada sobre goma eva negra pero solo con un palillo no lo estoy marcando con un lápiz. Aquí se puede ver como está marcado y voy a cortar por el contorno pero dejando medio milímetro de margen o sea medio milímetro más grande la figura negra que la de color morado y rosa. Ahora vamos a cortar la figura rosa por partes. Lo primero que voy a hacer es cortar lo que es el tronco del gato separando lo que es las patas, la cola y la cabeza. Lo vamos a realizar así porque lo que queremos formar es una especie de puzle para unir todas las piezas que lo componen sobre la silueta negra. Voy a empezar a cortar las tiritas y vamos a ir alternando una tira de color rosa y una tira de color morado. Para que no sea muy complicada esta operación y no sepamos dónde va cada una de las tiras lo que voy a hacer es ir pegándolo por partes y voy a empezar con el tronco. Voy a cortar todas las tiras de color rosa, desecharé las impares y me quedaré con las pares y realizaré la misma operación con la parte del cuerpo de color morado. Ahora ya solo tenemos que ir pegándolas alternando los colores y por orden. Para ello voy a utilizar pegamento de cianocrilato y voy a dejar entre tira y tira un margen de aproximadamente un milímetro. Cuando tengamos pegadas todas las piezas que componen el cuerpo vamos a realizar la misma operación con la cabeza, que es una sola pieza en el caso de la parte trasera, la cola y las patas. Cuando tengamos todas las piezas pegadas nos va a quedar una cosa así. Ahora para darle un poquito de forma a la goma eva o al foamy voy a proceder a darle calor con la plancha hasta que la goma eva se abombe. A continuación para que quede más bonito voy a proceder a darle al contorno de cada una de las piezas con rotulador negro permanente. Ya está la parte trasera lista. Ahora vamos por las piezas de la cara delantera. Vamos a volver a trazar la silueta que forma la cabeza del gato Chesir y vamos a ver dónde tiene que ir colocada en la parte delantera de la funda. Para ello antes debemos pegar la silueta de la espalda de nuestro gato en la parte trasera de la funda y voy a utilizar pegamento de cianocrilato colocándolo de manera que los codos queden aproximadamente en la parte superior de la funda. Y ahora vamos a marcar el contorno de la parte delantera situando la silueta de la cabeza a la misma altura que la cabeza de la parte trasera. Recortaremos el trozo que nos sobra y lo vamos a pegar con pegamento de cianocrilato. Vamos a repetir el procedimiento de la parte trasera con las piezas de la cara del gato. Voy a marcar la parte del hocico en color rosa y cuando se quede calcado lo voy a recortar. Realizaré un procedimiento para los dientes con goma eva blanca, para la nariz con goma eva burdeo y las orejas de color rosa también. Los dientes del gato antes de recortarlo voy a repasar todo el contorno con rotulador negro permanente. Cuando tenga las siluetas recortadas voy a pegarlas entre sí. Para ello voy a utilizar también pegamento de cianocrilato. Todos los materiales para esta manualidad los he conseguido en miva manualidades y bellas artes punto es. Os dejaré el enlace directo a la tienda web en la cajita de información así como el enlace directo a cada uno de los productos para que podáis optar a ellos en un solo clip. Cuando tengamos todas las piezas de la cara pegada vamos a repasar el contorno de todas las siluetas con el rotulador negro y vamos a dibujarle también los bigotes, los ojos y las cejas. También le vamos a pegar los dos triangulitos rosas de las orejas. Para colorear los ojos de color amarillo yo voy a utilizar un rotulador permanente pero ustedes podéis utilizar pinturas acrílicas, témperas o lo que tenga esa mano. Cuando tengamos la cabeza terminada vamos a pegar las dos zarpitas delanteras en las esquinas superiores del móvil justo debajo de la boca. Y ahora vamos a reforzar la parte delantera. Para ello voy a utilizar un trocito de foamy negro, lo voy a pegar y voy a recortar por todo el contorno dejando un milímetro de imagen. Para terminar de rematar el contorno vamos a cortar una tira negra del grosor de nuestro móvil y vamos a ir pegándola por todo el contorno. Voy a decorar un poquito la parte trasera con unas huellitas de gato realizadas con goma eva de purpurina dorada. Y vamos a terminar la parte trasera marcando la parte de la cámara de nuestro móvil. Para ello voy a marcar con lápiz el móvil que luego se quita con facilidad y cuando apretamos un poquito el móvil contra la funda se nos quedará marcado. Ahora con el cúter tipo bisturí voy a cortar con mucho cuidadito el cuadradito y ya tenemos el hueco para la cámara de nuestro móvil. Yo no voy a hacer hueco para los botones porque no es necesario con la goma eva, se pueden apretar bien y hacen perfectamente su funcionamiento. Como toque final yo decidí ponerle el medium dimensional golosiasen por toda la silueta del gato por la parte trasera para darle relieve y brillo. Y también se lo voy a poner en la parte delantera en los ojos. Así parece también que son como... da un aspecto así como de cristal. Y también por el contorno para que fuera un poco más alegre también le he puesto un poco de purpurina de color morado. Y este es el resultado final. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis ver más vídeos con fundas de móviles me lo podéis hacer llegar en comentarios así como vuestras peticiones. En el vídeo del próximo martes haré una sección especial para todos los saluditos que me habéis hecho en vídeos anteriores y en el vídeo de hoy. Si os animáis a hacerlo me encantaría que me hicierais llegar vuestras fotos a cualquiera de mis redes sociales. Como muchos de vosotros ya sabréis tengo un álbum donde comparto las fotos que me hacéis llegar para presumir de los artistas que son mis creativos. Nos vemos muy prontito en el vídeo del martes. Hasta entonces, como digo siempre, que paséis un feliz día. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.